Bueno, muchas gracias a todos por participar. Como habéis visto, ha tomado todas las preguntas que le hemos podido hacer. Ha estado más tiempo del que en principio se había comprometido. Y nada, es agradecer que haya estado y a vosotros también por vuestra presencia a lo largo del día. Es un placer. Ahora mismo no sé cuántas personas había en el pico, pero alrededor de 30 han sido. Así que se agradece desde pica a pica que hayáis respondido a esta convocatoria. No sé si Alexis quiere decir alguna cosita más. Nada, por mi parte subrayar y aún reincidir nuestro más sincero agradecimiento por vuestra presencia a lo largo de la jornada de hoy. Bueno, a la jornada o los ratillos que habéis estado cada uno. En cualquier caso, muchas gracias. Pica Pica Hack Lab continúa desde el momento en que se pierda el evento de esta jornada de hoy. Va a seguir continuando intentando con la mejor fe, con la mejor esperanza y con la mejor ilusión. Va a seguir continuación. Va a seguir intentando promover y difundir el software libre por las ideas que consideramos que en sí mismas son importantes para lograr avanzar hacia una mejor sociedad, hacia una mejor libertad y mejores derechos. Así que en ese sentido, no ve quien quiera, por supuesto, quien quiera y sienta que tenga tiempo y ganas para llevar, para colaborar, participar o puntualmente hace cualquier tipo de contribución con Pica Pica Hack Lab. Que no se corte, que se sienta animado, que dé un paso para adelante, que no hay ningún problema. Está el formulario de contacto en nuestro sitio web. Está nuestro correo electrónico disponible. En ese sentido, pues, a las personas que habéis rellenado el formulario de inscripción indicando que queréis seguir en comunicación, os vamos a seguir informando de las siguientes actividades. Aún cerrada la actividad de hoy, todavía el formulario de inscripción va a continuar ahí presente para lo que queráis comunicaros y tal. Y lo dicho, o sea, ya sean alternativas de software libre que consideráis que haya que incluir, las vamos a incluir todas, salvo que fuese de software privativo por equivocación, si no, van a ser todas incluidas en nuestro listado. Pero más allá de ello, lo que queráis contribuir, colaborar, ya sea en difundir, ya sea en participar presencial o telemáticamente, nosotros seguimos, esto no es un cierre, no es una despedida, esto es un hasta luego, lo de ahora. Así que estamos en comunicación quienes queráis y podáis y vamos a ir a contar con todo el equipo PicaPicaHatLab para seguir avanzando y difundiendo su voz libre con vuestra colaboración hasta donde nos dé nuestras vidas. Así que, muchas gracias. Pues nada más. Había alguien que preguntaba, creo, justo ahora, si no lo veo, por aquí, si forma de contacto, pues lo que decía Alexis, ¿verdad? A través del correo, pica-pica-inventative.org o en la página web, en el formulario para entrar en la lista de distribución. Ahí podréis estar en contacto siempre con nosotros. Y no sé si había alguna cosa más que sabía. Ah, ¿quedará grabado para verlo posteriormente? Sí, la charla de Richard la hemos grabado y cuando podamos editar todo el material que da la charla, o sea, todo el bloque de esta mañana y la charla de la tarde, ya lo haremos saber a través de la lista y en la página web pondremos la forma de poder verlo. Y no sé si se nos escapa nada más. Yo creo que no, ¿verdad? Venga, pues, lo dicho. En nombre de todos nosotros, todo el colectivo, agradeceros y nos vemos. Chao. 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 Gracias.